la pregunta es cómo crear listas de archivos en talent usaremos para que el file en list en este proceso list este proceso lo encuentra aquí en el capítulo 14 file management y en el file en list estoy escaneando aquí una carpeta un directory input dir y eso como puedes ver una variable de contexto y aquí esta variable de contexto está en un grupo en global de contexto que he definido aquí en el repositorio así que uso esto para escanear mi carpeta de entrada de talent obtener de ahí los archivos y todos los archivos que son con extensión punto txt aquí también podría incluir su directorio si es que quisiera pero en este caso está bien y así conecto ahora la interacción de ahí para cada archivo que se haya encontrado quiero mostrar aquí ahora su carpeta folder su file su nombre del archivo y su extensión y esos tres valores para estos tres columnas los tengo usando las variables que me proporciona el file list component y que puedes ver aquí bien y estas informaciones esta información lo emprimó luego en la consola vamos a ver el resultado y ahí está la carpeta como puedes pensar en los tres casos es la misma pero obviamente se vuelve más relevante cuando escaneas otros en directores más abajo y aquí el nombre del archivo y la extensión y eso ya es cómo crear listas de archivos en talent en talent